Bueno, bueno, buenos días. Súper prontito, es la única hora que se puede conducir en plena ola de calor. Vamos a ver si podemos pasar, porque lo pintaban muy mal, lo pintaban muy mal. Estamos en Carrion de los Condes, y para acceder aquí a la zona, voy a mirar a ver si tiene buenas sombras, hay que meterse por el casco antiguo. Se ve que no queda otra. Así que vamos a tener cuidadito con los balcones. Yo como he estado muchos años repartiendo con camión, creo que voy a pasar bien. Pero vamos, cuando miras las anotaciones de Park4Night, la gente la pone verde. Verde de que no pueden pasar, de que han golpeado un balcón. Vamos a ver si nosotros tenemos más suerte. Aún no he preguntado a nadie. La gente sí que me mira un poco raro. De momento ya tenemos un problema con esa furgo. ¿O no? ¿No tengo que girar aquí? A ver. Aquí a la izquierda me dice. Creo. Vamos a ver. A ver, Pueblo es bonito de momento, ¿eh? Muy bonito, ¿eh? Muy bonito, muy bonito. Pueblo es muy bonito. No sé si lo he hecho bien este giro o no. O me he salido de la ruta, porque es que no se entiende bien el GPS aquí. Sí, lo he hecho bien. Lo he hecho bien. Vamos a ver. De momento no está complicado. Me he saltado las tres primeras indicaciones de Google. Eso es un consejo. Siempre que vayáis por una nacional y os diga que os salgáis y veis que te dice que puedes seguir recto, sigue recto siempre. Siempre sigue por la nacional. Hasta el último momento. Así que yo no he tenido problema ninguno en llegar aquí. Tanto rollo, tanto cuento, es que también la gente tiene muy poca sangre. Y mira, he llegado perfectamente. Creo que esto es el área. Si no me equivoco, esto es el área. Con un parquecito aquí de la hostia, con zona para hacer deporte y se supone que sombritas. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que lo que le pasa a la gente es que tiene poca sangre, también os lo digo. Que son muy burros. Lo que diga la primera opción de Google, la siguen. Hay que pensar que llevamos vehículos grandes y que las cosas no son tan fáciles. Como veis, tenemos el... No lo sé si lo veis, ahora no lo vais a ver, que lo voy a enfocar. Ahora tenemos el río a un pie, aquí en la puertecita. Se ve que están las piscinas aquí al lado. Está ahí donde voy a ir a hacer deporte ahora mismo, antes de que apreté el sol. Y el tema sombra, vamos a estudiarlo. De momento aquí hay sombra. De momento aquí hay sombra. Aquí solamente hay un chico, pero esto no parece un área. No sé yo, ¿eh? No sé yo. A ver. Bueno, nos dice este chico que había aquí, que no es aquí el área, que no es aquí también. Fallo de Google. Me dice que es al otro lado. Vamos a ver si lo conseguimos. O sea que vamos a tener que meternos por el casco antiguo, sí o sí. Vamos a ver lo que pasa. Allí estoy viendo que se ha metido un camión de la basura, así que voy a intentar meterme por donde se ha metido ese camión. Vamos a ver si hay suerte, chicos. Que lo pintan muy mal, ¿eh? Se ve que han habido muchos, muchos golpes aquí con los balcones o historias de esas. Vamos a intentarlo, va. Y así de paso estoy grabando este pueblecito, que la verdad es bonito, bonito. Aquí vamos a hacer un giro. Pam, 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 pam. Vamos a ver qué pasa. Tres metros de altura. Ay, ay, ay. Que yo tengo tres metros y pico. Vamos a arrimarnos aquí a la derecha. Bien arrimaditos. Bien arrimaditos. Supongo que aquí sigue siendo a la izquierda. Vamos a ver. Tenemos aquí el camión de la basura. Vamos a ver. Anda, que también donde han metido el área, ¿eh? Digo yo que será por aquí porque ya no llevo Google, ¿eh? Digo yo que será por aquí. Vamos a ver. Más balcones. Nos ponemos a la izquierda para evitarlos. Más a la izquierda todavía. De momento me está gustando. Y ahora yo creo que debe estar por aquí, ¿no? El área, no debe andar lejos. Vamos a ver. Debe ser aquí a la izquierda porque a la derecha es núcleo urbano. Vamos a ver qué pasa. A la aventura. Qué bonito, oye. El pueblo es muy bonito. Estoy contento de meterme por la España interior porque de verdad que esto... Si no, mira, ahí está la izquierda. Ahí está el área a la izquierda. Mucha sombra no hay y el suelo es de tierra, que eso es lo que a mí no me gusta. Porque cada vez que entro a la mar y lleno de mierda el suelo. Eso no me gusta a mí. No me gusta, pero bueno. Uy, aquí no hay sombra ninguna. Aquí no hay sombra ninguna. No sé yo, me parece que nos vamos a alargar ahora que todavía son las 9 de la mañana. El área aquí la tenéis. Muy bonita, pero... Sin ningún tipo de sombra. Esto en cuanto levante el sol, aquí no hay sombra que valga. Entonces voy a buscar otra área y nos vamos a alargar de aquí. Aquí está la cosa fea. Esplanada de tierra. Que eso es polvo luego. No me gusta, no me gusta. Y el tema de... Lo veis que lo llevo todo cerrado, sombrío. Y el tema de que aquí sombra no hay nada. A ver cómo se ha metido mi amigo. Mi amigo se ha ido para el fondo. Se ha metido allí al fondo. A ver si allí donde se ha metido él hay sombra. Un ratito más de sombra sí que va a tener. Pero no la que yo quisiera. Ya lo estoy viendo. Él sí se ha metido hasta el fondo y tiene un poquito de sombra. No, no me convence. No me convence. Nos la jugamos y nos lanzamos a buscar otra. Vamos a ver este pueblecito de Osorno. Vamos a ver. Al ver casas tan bajitas, yo ya sé que no va a haber sombra. Ya por la experiencia. Un supermercado aquí chiquitito. Que además se parece... Bueno, el típico supermercado chiquitito. Estos son los pueblos que te salvan, ¿eh? Además tengo que comprar alguna cosita. Si me quedara, vendré aquí a comprar. Vale. Me deja pasar este hombre. Y ahora supuestamente aquí a la derecha tendría yo el área, ¿no? No indica nada, ¿eh? No indica nada, pero bueno, estamos haciendo caso al GPS. Me metemos por aquí. ¡Uy! Qué difícil va a ser encontrar sombra. Aunque me vaya fuera del área, aquí no va a haber sombra. Se está complicando la cosa, ¿eh? O igual sí. A ver, a ver, que se ven un par de arbolitos por allí. Crucemos los dedos, va. Hay un par de autocaravanas. Vamos a ver lo que hay por aquí. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué difícil está! ¡Qué difícil está aquí la sombrita! Estos van a estar a pleno sol. Al menos tienen el suelo de asfalto, importante detalle. Pero es pleno sol esto, ¿eh? Pleno sol. Ahora para salvar el culo podríamos aparcar aquí al lado de la casa esta que hay. Para salvar el culo momentáneamente. Mientras decidimos qué hacer. Mira, una pista de pádel. Una pista de pádel aquí, chicos. Yo llevo la pala, ya lo sabéis. Pero esto en cuanto levante un poquito el sol, aquí no te escapas, ¿eh? Aquí no te escapas. Me cago en la leche. Qué difícil. Qué difícil. Vamos a ponernos de momento aquí. Que al menos estamos a la sombra. Pues nada, lo de siempre. Lo mismo, chicos. Me voy, me voy. Son las 9 y 40. Y me voy para... A ver, estoy a la izquierda, que ahora no llevo el GPS. He salido a lo loco aquí. Son las 9 y 40. Me voy a lanzar casi Burgos ya. Vamos a ir hasta Burgos. Al ladito de Burgos. Y allí vamos a encontrar... He visto no un área, sino un parking en una avenida con árboles muy altos a ambos lados de la calle. Y vamos a sacar de ahí... Hay que pasar estos días de la ola de calor como se pueda. Y no voy a ser tan tonto de quedarme a pleno sol porque se pasa muy mal. Muy mal. El perrito y yo. Y una vez se ha calentado la autocaravana, que le han pasado horas... Mira que están bien aisladas, pero una vez han pasado 5 horas a pleno sol o 4 horas a pleno sol, que aquí serían más de 10 horas a pleno sol, ya da asco. Es que no se puede estar. No se puede estar, chicos. No se puede estar. Así que lo siento por Osorno también. Lo siento por todos los pueblitos de Palencia. No los vamos a disfrutar. Y es porque en todos pasa lo mismo. Yo sé que en Burgos y en Soria tengo sombritas. Tengo sombritas. Lo sé. Porque he estado... Estuvimos hace 3 meses o 4, lo sabéis. Está todo grabado aquí más o menos. Vamos a ir a sitio nuevo, pero ya hay sombras y demás. Esto es un socarral y no me voy a quedar aquí a morir de calor. Así que nos vamos para Burgos. Yo vuelvo a dar ese toque de atención. No os cuesta nada, de verdad. No os cuesta nada, hombre. Buscar de ponerla debajo de unos árboles, joder. Pero es lo que hay. Nos vamos. Bueno, estamos en Burgos. Estamos en Burgos, amigos. La verdad que mucho mejor. Aquí ya voy a poder encontrar sombras sí o sí. Me dan igual las áreas. Al final la mar, ya sabéis que es autosuficiente. Yo creo que por dos semanas puedo ser autosuficiente. Aunque tengo que echar GLP, que se me había olvidado. Llevaba tanto tiempo sin echar que me había olvidado del GLP. Así que... Bueno, no es que sea urgente, pero estoy en un cuarto. Y siempre que estoy en un cuarto me gusta echar. Pero bueno, aquí en Burgos hay gasolineras de GLP. Así que no hay problema. Vamos a buscar una sombrita de este tipo de árboles. Y bueno, os comento también una cocina que tengo un problema con la Maritrini. No me queda bien en el portabicis. Tengo un portabicis de dos carriles, pequeño, muy pequeño, y va muy, muy justo. ¿Vale? Entonces me va rayando la Marieta todo el rato. No me gusta nada cómo va. Una de dos. O la vendo rápido a la Maritrini o la subo a la vaca. No sé cómo, pidiendo ayuda a alguien. O la subo a la vaca y la dejo arriba en la vaca, enganchada con cinchas. Que sería otra opción. Así que mira, Burgos. Burgos. Me hace mucha ilusión estar en Burgos, ¿eh? He estado una vez solo. Y la verdad es que no recuerdo apenas nada porque íbamos con unas misiones. Iba con mi hermano. Teníamos que hacer unas cositas. De momento voy a buscar el parking este que me he marcado yo en el GPS. Y si no, ya me doy yo una vueltita por Burgos y aparco yo en mitad de la ciudad donde pueda. Pues nada, aquí estamos. La verdad que se está muy bien. Es bastante sombrío, como podéis ver. Es bastante. Ahora mismo estoy a la sombra absoluta y si luego cambia el sol de lado me puedo poner al otro lado. Así que en principio muy bien. Muy bien. Hay un parquecito por ahí atrás. Y creo que vamos a estar muy bien. Mirad el punquito que se está comiendo su comida. Ahora tiene el agua ahí. Y está haciendo cacas. Espera, que le he puesto muy lejos el comedero. Aquí lo tienes. Ahí. Bebe agüita, bebe. La cosa es que está haciendo cacas pero yo no veo que saque ningún gusano desde hace ya dos días. Y me tiene un poco preocupado eso. No sé si es que tengo que verlos o no. Y... Hostia, menos mal que estoy en Burgos y veo que la cosa se complica llamaré a un veterinario. Porque no veo que esté limpiando. No veo que esté limpiando y debería estar limpiando ya. Así que bueno, veremos a ver qué pasa. Como consejo para evitar una ola de calor está el truco este que yo os digo. Si son 4 o 5 días inhumanos de calor lo que se puede hacer siempre es aparcar durante... ¡Punky! No te metas ahí. ¡Punky! ¡Viene aquí! Lo que se puede hacer es aparcar siempre durante el día en sombra absoluta y luego por la noche ya te moverás para dormir a una zona más tranquila. Pero no hay por qué ir a áreas de todas las maneras. Ya veis que ahora voy a estar mucho mejor de todos los sitios que hemos visto. Y además es Burgos. Y ahora la idea es subir la bicicletina esa a ver si pido ayuda a algún chico de estos que pasan por aquí y subirla arriba a la vaca y dejarla arriba a la maritrini y tal vez venderla. Porque me va muy mal. Están muy enganchadas las dos. Se está rozando todo el rato. Mira qué bien, mira qué bien que me hace un pipi. Le voy a dar un premio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!